Fin de la historia. Hemos compartido 15 años de nuestra vida en Filipinas. ¿Te acuerdas cuando llegamos con 21 años? Y tanto que me acuerdo, sobre todo por ese viaje en barco que duró cuatro meses. Aún recuerdo la primera vez que comenzamos a ver la maravillosa Bahía de Manila. ¡Qué preciosidad! Yo recuerdo que cuando puse el pie en tierra me dije, Ezequiel, ya estás en Filipinas, ahora no puedes volver la vista atrás. ¡Qué callado lo tenías, Ezequiel! No me extraña que te llamaran en Marcilla el silencioso. Siempre tan prudente, tan palco de palabras. Y tan centrado en los estudios y en la oración. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de nuestra primera misión? Puerto Princesa. El ambiente estaba enraidecido. Había mucha ignorancia religiosa, abusos, escándalos... Sí, recuerdo que comenzamos a construir unos barracones y Ezequiel levantó un humilde cobertizo de ramaje que habilitó como capilla. Fue una época dura. Y no lo digo porque en los cinco primeros meses ya habíamos caído víctimas del paludismo y la malaria, sino porque sufrimos mucha soledad, escasez de alimentos, el clima y diversos ataques de vándalos. Gracias a nuestros deseos de ayudar, pudimos ampliar los límites de nuestra parroquia y llegar a más gente. Siempre te has sentido un misionero. Llevas la misión en el corazón. Hice lo que tenía que hacer, lo que hace cualquier párroco. Misas, catequesis, confesiones, visitas a los enfermos, dirección espiritual de grupos... No, no, haces lo que todos, pero de una forma especial. No te quites méritos, que por algo los filipinos se llaman el santulón. Hubo momentos muy duros. Acordaos del hambre del 78 o la cólera que produjo 3.200 víctimas en el pueblo de Bacobor. Y solo 3 personas murieron sin sacramentos. ¡Qué tiempos aquellos! Repartimos a manos llenas dinero, arroz, ropa, todo lo que necesitaban. Y ni el endeudamiento nos asustaba. No hay nada más importante que las personas. Somos las manos de Dios. La vida hay que afrontarla tal y como viene. Ezequiel, puedes volverte a España orgulloso de tu trabajo en Filipinas. Si vuelves la vista atrás, verás que el pueblo filipino jamás te olvidará. Ezequiel, mucha suerte en tu nueva misión. Adiós, hermanos. Que Dios les bendiga. Rezaré mucho por vosotros. Adiós, hermanos.